Continuamos ahora con nuestra exploración de MySQL, MariaDB desde la consola, con capítulo 15, 16, 16 pienso. Entonces vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de WikiCabal o podemos ir directo a wiki.cabal.mx, lo mismo. Allá vamos a elegir la liga de cursos y en cursos vamos a elegir la liga de cursos de MariaDB desde la consola. Y allá vamos aquí a ver más funciones. Las funciones integrales, las funciones que son parte de MySQL, MariaDB, donde puede usarle al servidor antes de enviarte los resultados de tu petición. So, ¿dónde estamos? ¿Qué vimos anteriormente? Yo no recuerdo. Car length, recuerdo que lo vi cast, lo vi cast, car, car length. ¿Qué fue la última que vimos? Pienso que estamos a con cat. Espero. Vamos a ver. So, con cat. Con cat es corto por concatenación, para unir cadenas de caracteres juntos, a crear una cadena grande de dos o más cadenas pequeñas. Y con cat es la herramienta que te permite concatenar cadenas en el servidor. Entonces, puede hacer un select que vas a regresar campos y puede concatenar los campos para crear, yo no sé, una coma delimited lista o cualquier. Entonces, vamos a ver cómo sirve. Vamos a abrir una ventana de trabajo aquí y vamos a redimensionarla un poco para... Bueno, y vamos a invocar mysql menos u por nuestro usuario que no tiene derechos especial, menos p para solicitar a su contraseña. Y ya, estamos en MariaDB. Entonces, vamos a ver cómo sirve con cat. So, mira este ejemplo aquí. Select con cat, la función con cat. Y vamos a pasar el argumento ma, una cadena de dos caracteres. R y a, una cadena de tres caracteres. Db, una cadena de dos caracteres. Entonces, los argumentos, y yo no sé cuántos argumentos pueden hacer muchos, están delimitados por coma. Entonces, tenemos aquí tres argumentos si queremos unirle. Tres cadenas de caracteres. Y mira qué nos da. MariaDB. Todo unido. Sin espacios en el mitad, nada. Si quieres espacio en el mitad, póngale aquí. Por ejemplo, si quieres espacio aquí, aquí, puedes ponerle como parte de tu cadena. Es una manera. Pero, precaución con él. ¿Por qué? Si uno de tus argumentos es nul. Como él. Maria, M y A. Como anteriormente. R y A. Como anteriormente. Nul. Y Db. Si uno de los argumentos es nul. Con cat dice, ¿huh? ¿Qué? Y él te regresa. Nul. Que es la manera de. My Escuela MariaDB. A decir, ¿huh? ¿Qué? Pero, curiosamente, nul y esta forma. Ups. ¿Dónde se fue? Esta forma de nul no son mismo. Y esta forma con una cadena vacío es legal. Y él no tiene problemas. O una cadena vacío, escrito, esta manera, con doble comillas, tampoco te da problemas. Es solamente si envías un nul, que es la manera de MariaDB a decir, ¿huh? ¿Qué? Que te da problemas. Y él te regresa un nul también. Él dice, yo no entiendo. ¿Qué quieres? Si usamos enteros, números. No numerales, pero números. Si enviamos números, como el número 42 y el número 5, con cat, vas a convertirle antes de unirle. Entonces, él va a cast in car. Y él vas a unirle como caracteres, como numerales, los números. Y mira, te da 425, para unir 42 y 5, los dos números que vas a convertirse. Entonces, después de la conversión, parece como esta. Como dos cadenas de caracteres. Y se unen. Interesantemente, mira qué pasa si envías un parte decimal sin un parte entero. Como 42 y punto 5. Muy curioso, mira. Él te da 420 y punto 5. Que no está exactamente qué queremos necesariamente. Probablemente no. Pero. Entonces, es necesario hacer un poco de precaución. Si no sabes si es posible que vas a hacer un nul. Y si es relevante para ti si tiene un nul. Puedes escribirla en esta manera. Select con cat. Y la primera cadena es literalmente esta. La valor de arroba V es espacio. Y por tu segundo argumento, puede poner if null. Arroba V. Esta. Aquí. Si es nul. Envía nada. El segundo argumento te dice si es verdad. ¿Qué? Nada. Y con el. V es nul. Porque no declaramos a V. No me creas. Mira. Echo. O no. Echo. Select. Arroba. V. Punto comma. Y mira. Es nul. Entonces aquí. Si le enviamos. Con. Por ejemplo aquí. Vamos a concatenarle aquí. Arroba. V. El va a regresar nul. ¿Por qué? El no. El dice. Ah. ¿Qué? ¿Qué quieres por este nul? Yo no entiendo. Entonces. Cuando pienses que vas a hacer nul. Y si es relevante. No te preocupa. El nul no vas a. El nul no vas a quebrar nada. Puede escribirle en esta manera. Que el argumento que tal vez va a ser nul. Por tu argumento. Puede decir. Si es nul. If nul. Nada. Y. Disculpa. Que escribo mal. Select. Concat. Yo no entiendo. Select the concat. The value of. Is. If nul. ¿Por qué tengo un error? So. Reponerle. Ok. No sé. Pero. Es la manera. Si sabes que. Vamos a poner. Set. 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 Equal. Nul. Punto com. Tal vez. Tal vez se perdió. Su valor o algo. Yo no sé. No. Yo no entiendo. Por qué. Sirvió la primera vez. Y ahora no sirve más. Tengo no idea. No. En teoría. Puedes usar. If nul. El argumento. Y. Nada. Y. No debe ser problema. Tenemos. Otra función. Que se llama. Concat WS. Que es. Concat with white space. Entonces. Él dice. Que. Concatenar. A las cadenas. De caracteres. Pero. Inserta. Un espacio. Blanco. Adentro. De cada uno. De los argumentos. Porque lo vimos aquí. Que. Cuando. Concatenamos. A. María. Ma. Y Ría. Y DB. Se concatona. Se. Se une. Sin espacio. Blanco. Pero. A veces. Queremos unir cosas. Con espacios. Blancos. Y es una función. Especial. Pureza. Que se llama. Concat. WS. White space. Entonces. Vamos a ver. Cómo sirve. Esta. Mira. Esta. Dice. Select. Concat. WS. Y. El primer. Argumento. Es. Que. Queremos. Usar. Por. Un. W. Un. Limitador. Vamos a usar. Un. Coma. Espacio. A delimitar. A los. Argumentos. So. El primer. Argumento. De. Concat. WS. Es. Que. Queremos. Usar. Por. El. Delimitador. De. Los. Campos. Cuando. Vamos. A unirle. So. Vamos. Nosotros. A usar. Un. Coma. Y. Un. Espacio. Blanco. Para unir. Los. Argumentos. Nombre. Literalmente. Apelli. Apellodo. Tal vez. Apellido. Mejor. Apellido. Paterno. Otro argumento. Y. Apellido. Materno. La tercera. Argumento. Que vamos a unir. Con. Coma. Espacio. Adentro. Cada uno. Y. Mira. Tengo. Nombre. Coma. Espacio. Apellido. Paterno. Coma. Espacio. Apellido. Materno. Es. Concat. Whitespace. Concat. WS. Mira. Esta. Versión. Del. Uso. De. Concat. WS. Tal vez. Concat. WS. Vamos a usar por nuestro delimitador solamente en guión medio. Y. Vamos a unir. Piso. Vamos a unir. Null. Vamos a unir. Cuarto. Recuerda. Que con concat. Cuando enviamos en null. Se explota. Pero. Con concat. WS. No se explota. Mira. Y. Tampoco. Se usa con argumento. Él dice. Yo no sé. Y. Él va a tirarle. Completamente. Entonces. No va a darte. Piso. Guión. Guión. Cuarto. Te da. Piso. Guión. Cuarto. Como fue solamente dos argumentos. Cuando en realidad. Enviamos tres argumentos. Pero uno de los argumentos fue null. Y concat WS. Dice. Tengo no idea que está pasando con null. Pero tírale. Él no va a explotar. Como explotó a concat. So. Es un beneficio usar concat WS. Mira esta. Vamos a crear variables. Entonces vamos a crear una variable dinámico arroba A. Y en él vamos a poner la letra A. Y vamos a crear una variable dinámico arroba B. Y en él vamos a poner null. Y vamos a crear otra variable dinámico arroba C. Y en él vamos a poner el carácter C. Y él dice. Ok. Qué bueno. Y si no me creas. Mira. Podemos poner. Vamos a poner en select. Select. Arroba. A. Cama. Arroba. B. Cama. Y. Arroba. C. Punto. Cama. Y puede ver. Nuestra A es la letra A. Nuestra B es null. Y nuestra C es C. Cómo asignamos. Vamos a usar concat WS. Y vamos a enviar los tres argumentos. Que son variables. Y mira cómo vamos a concatenar. Cuál es el carácter de concatenación. Nada. El primer argumento está vacío. Entonces no vamos a declarar un carácter o un grupo de caracteres de concatenación. Entonces vamos a usar concat WS. Cómo fue concat. Y cuál es el beneficio. El beneficio es que no va a explotar. Y en arroba C. Yo no sé cuál es su problema. Ops. Otra vez. No. Disculpame. Ah. Va a regresar. Ok. Entonces. Otra vez. Vamos a poner. El set. Ok. Para. Poner los argumentos. Y otra vez. Vamos a. Pasarle. A select WS. Y yo no sé por qué él está gritando. Yo no sé por qué él está gritando. Tal vez por el. Yo no pienso. Vamos a remover el null. No. No es por el null. Yo no sé cuál es su problema. Porque cuando lo puse anteriormente. Lo puse. Hace. Y tiró. El null. Porque. Es la manera. Usarle. Porque si lo pongamos. Select concat. Con esta. Debe darnos. Un null. Porque recuerdas. Que él no está muy feliz. Con valor null. Y él. Cuando él encuentra. Un null. Él grita. Si removemos el null. No hay problemas. Pero con el null. Y en teoría. Si le enviamos. Con una declaración. Que dice. Nuestro carácter. De. Si nuestro carácter. De delimitación. No está. Y. Lo usamos con. Unselect. WS. Y tengo no idea. Por qué él está gritando. ¿Qué pasa si actualmente. Con cat. Vamos a poner un argumento. Vamos a poner un argumento. Vamos a poner otra vez. Un guión. Solamente para ver. No. Select WS. No está feliz. Tengo no idea. Cuál es el problema. Perdimos. Select WS. WS. Yo no sé. Tengo no idea. Que está pasando. Pero. Es el beneficio. En normal. Ah, me voy a ver por qué tenemos problemas. Es cosa curiosa. Pero el beneficio normalmente a usar el WS, CONCAT o WS, sin un argumento por un delimitador, es lo mismo de usar CONCAT insensible a un argumento que tal vez puede ser un nul. Entonces, mejor usarlo probablemente todo el tiempo si no está cierto que los argumentos son válidos. Tenemos otra función que se llama CONVERT, para convertir cosas. Parecido de CAS, pero él va a convertir. Y él puede convertir en binario, que recuerdas es sensible de mayúsculas y minúsculas, carácter, fecha, fecha, tiempo, decimal, doble, entero, en short, que es un signed entero. Que es nuevo en 5.3, entero, que es lo mismo de signed entero. Antes de 5.3 no existió esta. Fue necesario decir signed. Ahora puede decir integer. Time y untime. Y él puede convertir a tus datos. Entonces, vamos a ver cómo sirve. So. Y él va a usar UTF-8 por su default. Si no tiene otra cosa declarada. So, mira. Aquí. Select. ¿Estamos en el correcto lugar? ¿Sí? Ah, ok. Olvidamos a explicar lower. ¿Qué mal? Pero, ok. Antes, vamos a platicar de lower. Para saber cómo usar. So, ¿dónde está lower? Ok. Lower. 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 ¿Vas a convertir una cadena de caracteres a minúsculas? A minúsculas. Y vas a regresar el resultado. Entonces. Mira aquí. Select lower. Viernes, coma, con mayúscula V. Que no es la manera español. La manera español debe ser minúscula. Pero la primer carácter de una cadena. Entonces, tal vez debe ser mayúscula. Agosto tampoco debe ser con mayúscula. Año no debe ser todo mayúscula. ¿Por qué? Y puede convertirle totalmente todos los caracteres a minúsculas usando lower. Y aquí enviamos solamente un argumento. Que es todo la cadena. Que tiene varios masculinos. Y tienen carácter especial. Mira. Tienen carácter especial. Por un ñ mayúscula. Y mira. El V se cambió. El AA en agosto se cambió. Y el Año. Él está sensible a tu UTF-8. No problema. Se convierte. Qué bueno. So, es como sirve lower. Entonces, con este conocimiento regresamos a convert. Regresamos a convert. Aquí. Y. Vamos a ver como sirve convert. Pero, si, lower con cat. Parece que debemos asignar algo antes. Hola. Hola. ¿Qué queremos asignar? Parece que en este ejercicio debemos asignar a. Arroba X. La. La cadena Aardvark. Ok. So, vamos a set. Arroba X. Igual. La otra igual. A la cadena Aardvark. Es el valor de arroba X. Nuestra variable dinámico que vamos a usar en este ejercicio. Y después. Vamos a select. Dos cosas. Vamos a select. Esta. Lower. Arroba X. Y. Vamos a select. Lower. Convert. Arroba X. Using. Latin 1. ¿Por qué? Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es buena pregunta. ¿Por qué? Cuando lo puse aquí. Oh. ¿Por qué lo asignó mal? Disculpa. En la asignación. Vamos a. Binary. Aardvark. Ok. Y después. Vamos a select. Bueno. Y. ¿Por qué? El argumento aquí. Es binario. Lower. No va a convertirle. No. Lower. No va a convertirle. Porque es binario. Y binario. Dice. Somos sensible. Increíble. Entonces. Lower. No vas a quebrar. Esta regla. Él va a mantener. La sensibilidad. De los caracteres. Cuando se encuentra. En una cadena. Binario. Entonces. ¿Cómo puede convertirle? O. ¿Cómo puede cambiarle a. Minúsculas. Usa convert. Entonces. Aquí vamos a convertir. Arroba X. Using. Es el sintaxis. Correcto. Y. Cualquier. Latin 1. UTF 8. Cualquier. Aquí. Latin 1. Y puedes ver. Que después. Latin 1. No es binario. Y después. Puede. Cambiarle. A minúsculas. Puede también. Ponerle. En UTF 8. O. Y él dice. Ocho. No nueve. Sí. Él está sensible. Y él dice. Ok. O cualquier. En codificación. Que está legal. Y. Después. No es binario más. Y convert. No va a convertir. En binario. Disculpa. Lower. No vas a cambiar. En binario. Entonces. Si quieres usar. Lower. Para obtener. Una cadena. De caracteres. Todo minúsculas. Debe. Asegurar. Que no está binario. Antes. De pasarle. Como argumento. A. Lower. Es una cosa. Interesante. The. LT. Vamos a decirnos. Vamos a decirnos. Que. En qué posición. Qué valor está. En qué posición. En una selección de cadenas. O en selección de argumentos. Los argumentos. Entonces. Aquí vamos a decir. Mira. Select. LT. En posición. Uno. La. El primer argumento. Dice. Quién de los argumentos. Quieren conocer. Quieren. De referencia. Entonces. Vamos a. De referencia. Usando. LT. Argumento. Uno. De los. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Argumentos. Argumento. Es. E. G. E. J. Y. Te dice. Ok. E. Si pongas. Tres. Él. Debe decirte. H. E. J. Él. Va a iniciar. Contar. Con uno. No cero. Uno. Si pongamos cero. Que va a darnos. Yo no sé. Él dice. Ah. Qué. Y. Tenemos. C. Uno. Dos. Tenemos. Cuatro. Argumentos. Que pasa. Si dice. Diez. Él dice. Ah. Qué. Entonces. Debe enviarle. Un argumento. Válido. Por el número. De argumentos. Vamos a pasar. Vas a pasar. Y. Recuerdas. Que. El primer argumento. Se llama. Uno. No cero. Uno. Si enviamos. Un número. Con partes decimales. Como tres punto cuatro. Queremos saber. Cuál es el argumento. Tres punto cuatro. LT. Antes de todo. Vas a convertir. El primer argumento. En una cadena. Y él va a eliminar. O. Él va a eliminar. Disculpa. Él va a convertirle. A un entero. Y va a eliminar. Partes decimales. Entonces. Él va. Actualmente. Mostrar. Argumento. Tres. Que. Es. Uno. Dos. H. E. J. Si envías. Partes decimales. Solamente. Vas a tirar. La parte decimal. Entonces. Si envías. Solamente. Punto. Cuatro. Que es la parte entera. Cero. Y que pasa con cero. Dice. Ah. ¿Qué? Porque no tiene parte cero. Entonces. ELT. Cuando tenemos una lista de cosas. Y queremos saber. ¿Cuál es cosa número? Cualquier. Y él va a decirte. ELT. ELT. En field. Field es como el complemento de LT. LT va a decirte. ¿Cuál es el valor de qué argumento? Field va a decirte. ¿Cuál es el argumento de? ¿Cuál es la posición? ¿De qué valor? Eso es el complemento. De LT. Y vamos a ver cómo sirve. Se llama field. Campo. ¿En qué campo tenemos el argumento? El primer argumento es lo que estamos buscando. ¿En qué campo vamos a descubrir EJ? En los tres argumentos. Uno, dos, cuatro argumentos. Cinco argumentos. Parece que vamos a descubrirlo en argumento dos. ¿Recuerdas? El no inicia con cero. Inicia con uno. So, argumento uno, dos. Parece. Sí. So, él es el complemento. ¿Qué pasa si lo que estamos buscando no está? Vamos a buscar por lo que no está en la lista de argumentos. Y él va a regresar cero. Que su manera de decir, no lo descubrí. Cero. No lo descubrí. Tenemos uno que es muy parecido. Que se llama find in set. Find in set. Find in set. Es poco diferente. Porque. Él acepta dos argumentos. El argumento que dice, estamos buscando por el carácter B. Como bueno. En. En. La segunda argumento. Es una. Lista. De cosas. Pero solamente un argumento. Es una cadena. De algunas cosas. Y aquí son separados por. Coma. Entonces. Él quiere saber. En qué posición vamos a encontrar el B. Parece a mí en posición dos. Dos. Entonces. Esto se llama un set. Cuando enviamos. Una lista de cosas. En una cadena. Separados por un delimitador. De. Toma. Se llama un set. Y cuando queremos saber. En qué posición del set. Ocurre. El. Argumento. En este caso. B. Él va a decirte. Si. Preguntamos. Por un argumento. Que no existe. El argumento. R. Dice. Ah. No está. Él no está. En nuestra set. So. En set. Es una. Cumulación. De cosas. Diferentes. No es solamente. Diferentes argumentos. Porque. Si la escribimos. Como. El anterior. Que fue. L. T. O fue field. No. Fue field. Si la escribimos. Como anteriormente. Como field. Debe. Ups. Escribirla. En esta manera. ¿Verdad? Es como. Es como. Se escribe por field. Envía. Algunos argumentos. Él va a explotar. Él va a decir. No. Tú me enviaste. Más. Parámetros. Que yo puedo hacer. Solo dos argumentos. Solo dos argumentos. Un set. Y. Lo que quieres buscar. No como field. Donde vas a enviar. Un montón. De argumentos. Es la diferencia. So. Con esta. Que pasa. Si pongas. In to field. Un null. Y buscas. Por un R. Vimos que. Con convert. Null. Explota. Field no explota. Solamente dice. No. No tengo un R. O. Si buscas. Por un C. Él dice. Debe decir. Es un argumento. Que. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Verdad? Sí. Entonces. Él dice. El argumento. Null. Es válido. Es en posición. Tres. Entonces. Podemos buscar. Por null. Es interesante. N. U. L. L. Cadena. Pero como cadena. No. Es cadena. Es valor. Ok. No está dentro de comillas. Eh. Él no le gusta. No. Ok. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Como dice Sergio. Como cadena. Null. Ah. Ok. Si estamos buscando. Por cadena. Por null. Debemos. Buscar. Por una cadena. Null. En el set. De argumentos. Tres. Y él nos dice. Que es. En argumento. Tres. Son. Trucos. Que deben hacer. Un poco precaución. Porque es. Un poco diferente. Que tal vez. Esperes. y puedes enviar tu nul en diferentes maneras es casi irrelevante si porque MariaDB MySQL esta no es nul por la mayoría de cosas si si tiene auto select o auto increment por el vale como nul pero en normal no vale como nul vale como cadena vacio y en este caso ops disculpa con este caso donde vamos a buscar por esta no hay un nul en esta porque cadena vacio no es nul es un argumento válido recuerdas nul es la manera de MariaDB MySQL suele a decir ah que no es un valor es un manera a el a decir tengo no idea que quieres yo no puede manejar eso no pero y por que no marca error porque comillas entre las otras comillas porque lo ponga porque él sabe que cualquier cosa dentro de comillas es un argumento no es la terminación pero él como sabe cuál es el término del argumento en la última comilla es bueno que que mencionas esta porque esta no se va con esta y esta no se va con esta y en la mayoría de los lengües de programación esta no es la forma normalmente esta vas a gritar pero aquí él dice todas las cosas adentro de la primera y la última delimitador de cadena es un argumento yo no sé y mismo por eso mismo por eso para ver si es verdad debemos buscar por de esto va a decirnos si es verdad o no y mira argumento cinco si so descubrimos que normalmente esto va a confundir muchas cosas porque estamos terminando el inicio aquí reiniciando aquí en nueva sin delimitar delimitar con un delimitador y ah que debemos ver el null pero no en mysql maria db en la función finding set el va a buscar adentro de la primera y la última delimitador de cadena para ver si existe adentro cualquier incluye lo lo que normalmente son los delimitadores yo no sé no lo escribí pero debe conocerle find in set so tenemos muchas cosas interesantes tenemos otra que se llama format format es muy interesante con format podemos formatear números para presentarle en una manera bonita para escribirle so el dice para formatear el número x que es el primer argumento como tres dígitos coma tres dígitos coma tres dígitos punto tres dígitos y redondearle en posición d entonces podemos decir cuánto precisión queremos y cómo presentarle so mira aquí vamos a seleccionar un número muy grande ok y vamos a el primer argumento es el número que queremos formatear con comas aquí y en coma aquí y en coma aquí y queremos redondearle en precisión de cinco posiciones entonces va a irse a uno dos tres cuatro cinco y vamos a ver si va a buscar al número seis a ver si debe cambiarle a siete o solamente cortarle vamos a ver oh disculpa él va a ir a cuatro uno dos tres cuatro él va a venir aquí y él va a buscar a él a ver si debe cambiar el siete a ocho o si debe solamente cortar y mira él va a redondearle qué bueno y mira se escribe bonito y se redondeó con precisión de cuatro posiciones entonces si le enviamos uno dos tres cuatro y otra vez él está contando uno no cero uno dos tres cuatro si tenemos aquí un tres es oh oh bueno él va a redondearle a siete es es para formatear números en manera tipical para presentarle en manera fácil la lea qué bonito no veo la diferencia uno dos tres cuatro no veo la diferencia no sé por qué lo puse dos veces oh ok esta tengo no idea por qué la puse la otra dos veces pero mira él aquí tenemos un argumento que tiene precisión de dos posiciones pero queremos presentarle con precisión de cuatro y mira solamente va a agregar cero adicionales que cambia nada del valor pero indica en precisión más grande so format format pensaba que lo vi Hex anteriormente pero vamos a verlo otra vez vamos a ver cómo convertir números en valores hexidecimales so cuando decimos select hex y un número 255 lo use él porque todos conocemos 255 cff y mira cff y mira este número vamos a convertir este número que es hexidecimal ¿ah? disculpa oh entonces yo no sé por qué él está parte de hex pero ok es interesante mira qué pasa cuando pasamos a select en grupo de valores hexidecimales 4D 61 actualmente 61 no decimos cuando es hexidecimal y octal no decimos 61 decimos 61 72 entonces el argumento 4D 61 72 69 61 44 42 entonces 1 2 3 4 5 6 7 argumentos en actualidad en esta select 7 valores hexidecimales o una cadena hexidecimal con 7 elementos que es un gran número pero mira qué pasa mira qué pasa por qué cuál es 4D en hexidecimal por un carácter M mayúscula y A minúscula entonces cuando pasamos un número hexidecimal A select el por automático va a convertir la carácter no supe esta qué interesante esto es interesante esto es interesante y para ver mira vamos a convertir la cadena MaríaDB a hexidecimal y mostrarle y mostrarle con select y mira lo mismo lo mismo qué divertido qué divertido entonces entonces es una cosa interesante puede escribir cosas por sus valores hexidecimales entonces tal vez caracteres especiales puede escribir solamente para usar sus valores hexidecimales entonces cuál es qué pasa si decimos select select hex no select 0x a 11 y mira el carácter o 13 y mira que escribe 0013 0011 porque son caracteres especiales que no están en tu terminal actualmente es carriage return and line feed no vamos a abrir aquí man ASCII y en esta columna 11 y 13 11 oh no donde es line feed form feed oh 0D 0A es que quiero ok 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 0D y 0A ok otra vez so 0D y oops la otra 0A y 0A 0A Y cuando regresamos vamos a ver nuevos, otros que son interesantes y por cierto no son todos las funciones, solamente los más interesantes y populares que sirven mucho tiempo, que podemos usar recuerdas. Las funciones se usan al servidor, entonces todo el trabajo es antes de enviarle a ti por el resultado de tu petición, él puede hacer todo el trabajo al servidor y después regresarte todo limpio y listo a usar sin la necesidad de escribir mucho código a manipularlo localmente. Qué bueno, entonces cuando regresamos vamos a iniciar con insert, insert es muy bueno. ¿Dónde está mi? Qué bueno.